Muy buenas a todos y todas, bienvenidos de nuevo a mi canal y a otro vídeo de la guía del siglo al 100% Y vale chicos, en el vídeo anterior derrotamos a la sombra solitaria espada larga Vamos a continuar por aquí En este vídeo vamos a hacer la mazmorra abandonada Vale, aquí cogemos hierro Ya hemos llegado Vamos a dar un bote por aquí Por ahí como veis hay algunos objetos y aquí abajo hay un enemigo Esta zona es bastante oscura Vale, ahí tenemos unos lagartos Vale, muertos Vale, ahora tenemos que dar un bote por aquí Allá abajo está Podríamos ir ahora por él Pero aún no podemos, aún nos falta Coger materiales Aquí cogemos monedad abultado Tenemos que venir bien preparados Si no es bastante difícil Y vale, llegamos al ídolo oeste Aquí enfrente como veis está el NPC Del vídeo anterior que ha venido hasta aquí Ahora vamos a ir a la mazmorra abandonada También por otro sitio Vamos a ir al castillo de Asina Vale chicos, ya estamos por aquí Hemos dado un corte Tenemos que subir aquí encima Que esto ya lo vimos en vídeos anteriores A ver que me ha visto el gordo de la campana Saltamos encima A ver si Le cogemos por la espalda Bueno, vamos a matar a los perros Cuidado el de la campana Que este pega unos toques Vamos a por el perro ¡Oh! Me ha dejado dentro Vale, cuidado con este Cuidado con los edad que es que hace Vale, ya hemos matado a los perros Vamos a entrar aquí dentro Vamos a ver Si se da la vuelta Y le cogemos por la espalda A este es mejor cogerlo desprevenido A ver si viene o no entra Creo que sí Que sí que va a entrar Vale, por ahí está Bueno, pues vamos a hacer eso Vamos a esperar a que se dé la vuelta Y le atacaremos por la espalda Vale, creo que va a venir hasta aquí Joder, si que le está durando a este ¡No! Ya me ha visto Deje yo también ¿Para qué cojones me adelanto tanto? Vale, vamos a bajar por aquí A ver si le perdemos de vista De una vez Vale, ya sale la señal Ya se está yendo Sí que tarda, madre mía Vale, ya se va Vamos a esperar Ahora vamos a por él Y vale, muerto Nos deja en la magnetita Y vale, aquí afuera Cogemos pólvora negra Por aquí No tenemos nada más que coger Eso de ahí ya lo hicimos Y vale, chicos Pues esto ya estaría Vamos a entrar Por la casa y por la cueva Vamos a coger esto Monedero pesado Aquí hay unas escaleras Pero no podemos subir a ningún sitio La puerta está cerrada No se puede pasar Vale, vamos a usar el ídolo del escultor Vamos a descansar Para recuperarlo todo Y vale, chicos Aquí tenemos otro NPC Vamos a hablar con él ¿Os interesaría Comprar una ofrenda? Otra Donde quiera que haya difuntos Allí estarán los oferentes Los impuros No podemos hacernos los ciegos con nadie Adelante Comprad una ofrenda Este nos vende todo esto Un máscara adorno del dragón Y cuenta de oración Es todos los objetos más importantes Vale, vamos A ver, porque me va a hacer falta dinero Le vamos a comprar la cuenta de oración Es lo mejor que le podemos comprar ahora Vale, tenemos 800 monedas en Vamos a usar El monedero pesado Vale, 1300 Me hacen falta 100 más Vamos a usar Un monedero ligero Vale, 1400 Vamos a comprarle La cuenta de oración Y vale, vamos A ver como Os lo enseño Como veis tenemos 3 No hace falta una más Ya tenemos el segundo collar de oración Y vale chicos Vamos a bajar por aquí Por aquí también vamos a llegar a la mazmorra Abandonada Y vamos a llegar al jefe igual por aquí Vale, vamos a entrar por aquí Aquí cogemos agente pacificador Esto es lo que nos hace falta Contra el jefe que acabamos de ver Y vale, los enemigos estos Vamos a llamarlos zombies Porque son unos zombies Estos enemigos se Despiertan dos veces O sea que les tenemos que matar dos veces Cuidado que nos hacen un ataque Que nos cogen Vale, nos ha dejado Agente pacificador Y vale, vamos a continuar Los bichos estos del suelo También los tenemos que matar Que también nos quitan vida Vale, y como veis Llegamos a la mazmorra abandonada Aquí se levanta otro zombie Acordaros que lo tenemos que matar dos veces Se vuelve a levantar Va, no le doy Vale, muerto Nos ha dejado otra gente pacificador Esto es bueno que nos lo dejen Y vale, vamos a continuar por aquí Aquí hay bichos en la pared Hay más por ahí Ahora coge el objeto este Caerán los bichos No está preso abandonado Vale, como veis Caen todos los bichos Vale, pues todo aquí Ya lo tenemos hecho Aquí como veis A estos no les podemos matar Estos no nos hacen nada Vale, vamos a subir por aquí Por las vigas Esta hace madera Pero aquí no hay nada que coger El enemigo se está yendo para allá Vale, vamos a por estos Vale, uno menos Aquí cogemos otro agente pacificador Y ese nos ha dejado Y ese nos ha dejado otros dos Vale, bien Ahí como veis tenemos un NPC Ahora vendremos a hablar con él Vale, bueno Estamos aquí, vale Para que os ubiquéis Aquí cogemos emblemas espirituales Vale, le tenemos que contestar que sí Vale, nos da la carta del cirujano sangrienta Bueno, repito lo mismo Vale, vamos a continuar por aquí Aquí está el enemigo Que nos ha visto El que se iba A este no le podemos hacer nada Vale, vienen todos los bichos también a por nosotros No, ya me ha cogido Este es el ataque que os decía Vale, vuelvo a repetirlo Acordaros que Reviven Hay que matarlos dos veces Ahí le tendríamos que haber cogido Cuando salía El punto rojo Vale, muerto Aquí cogemos Bulto rojo Vamos a matar a este Vale, vamos a ponerlos aquí atrás A ver si le cogemos Ah, porque no aparece el punto rojo Vale, buena Más agente pacificador Cuanto más nos den mejor Vale, ahora vamos a bajar por aquí A ver que hay más bichos Pues aquí llegamos Como veis A otro ídolo del escultor Vale, ahora vamos a hacer La zona de abajo Acá al fondo Como veis Hay dos objetos que coger Vale, vamos a matar A todos los bichos Que molestan mucho Cogemos aceite Aquí cogemos más aceite Y vale, ahora Ahora vamos a meternos Vamos a entrar ya por la cueva Pues la cueva está aquí Aquí cogemos morder Vamos a cogerle este desprevenido Vamos a esperar que se levante Si es que no sale El punto rojo Vale, muerto Vamos a leer esto Torre de ofrendas En ruinas Vale, vamos a bajar por aquí Por aquí llegamos A donde estaba el mini jefe Llegamos por la otra parte Como veis está allí Vamos a venir a coger El objeto este Esferamibu de almas Y vale Ahora vamos a bajar Por aquí abajo Que también hay un objeto Que tenemos que coger Pero aquí ya nos ve Agente pacificador Aquí el enemigo A veces nos ve Ya nos ha visto Empezar a tirarnos Las bolas esas Correr Vamos para arriba Oh, me va Cuidado que si se nos llena La barra Nos mata Para eso es el agente Pacificador Y vale Bueno, ya volveremos En otro momento Ya hemos cogido Los objetos Ya hemos hecho La zona esta Ahora vamos A ver El bicho este Vale Seguimos por aquí Vamos a enchufar El ídolo del escultor Aquí cogemos hierro Vale Vale, ahora por aquí Tenemos que saltar Ya hemos completado Lo de ahí atrás Caemos en el agua Y vale Cuidado que por aquí abajo Aparecen unos peces Que esto Estos peces Nos atacan Y vale Vamos a continuar Por aquí Ahí al final Aparecen unos enemigos Vamos a subir Cogemos dulce de ako Vale, vamos primero Por el otro Que me gusta Matar al de la lanza Con el contraataque Nikirik Es muy rápido y fácil A ver si me lo hace Ahora Vale, pero como me ha dado Vale, muerto Vamos a... Uy Hostia, me ha visto El del arma Que está ahí atrás Ese de normal No me ve Vale, cogemos Más agente pacificador Vamos a por él Que bien Que está lo de resucitar Eh chicos Que si no... Vale, continuamos Cogemos el monedero ligero Y cogemos pólvora negra Por aquí ya no hay nada más Que tengamos que coger Vale, seguimos por el agua A ver los peces Ahora no hay ningún pez Para que os lo enseñe Para matarlo Vale, me han visto Los peces por atrás Pero ahí enfrenta Hay enemigos A ver, vamos primero El de atrás Que tiene el arma Uy, ya me ha dado otra vez Este Vamos a matarlo primero A ver, vamos a curarnos Vamos a por este Vale, muerto Ahí como veis Ahí están los peces Esas marcas que veis Vamos a ver si matamos alguno Y lo veis Vale, este se ha ido Ahí está, lo veis Se van Si nos quedamos aquí Parados quietos Vienen y nos atacan Vale, bueno No vamos a perder más tiempo Vamos a continuar por aquí Por aquí vamos a llegar A una nueva zona La vamos a desbloquear Y así ya la tenemos Vale, vamos a utilizar El mecanismo este Las marcas estas que vemos Son las de los peces Y vale, vamos a esperar Que baje el ascensor Los peces estos Si nos esperamos A que nos ataquen Y le atacamos nosotros Nos podemos cargar alguno Pero bueno Vamos a dejarlo Vale, chicos Pues estamos por aquí arriba Por aquí no hay nada Que podamos coger Aquí nos habla Alguien Esta es la nueva zona Que os digo Vamos a utilizar El ídolo del escultor Vale, chicos Pues por aquí Ya tendríamos todo hecho Ahora por aquí Daremos un corte Vale, chicos Ya estamos por aquí En el ídolo este Del agujero sin fondo Ahí está El jefe Y balago estos cortes Para no repetir Lo que hayamos hecho Ahora vamos a venir A hablar con el NPC Vale, con el NPC este Vamos a hacer también Las misiones de Dohen Lo que tenemos que hacer Es saludarlo Hola De vez en cuando Sí Puedo oírla Dame Una señal Me estás llamando a mí ¿Qué sucede? ¿Mhm? Ah El Shinobi El sonido Me trajo Hasta aquí ¿No lo oís? Es débil Lo transporta el viento Lo transporta el viento Procede de este agujero Lo oís, ¿verdad? No oigo nada Ah Entiendo A lo mejor solo yo Puedo oírlo Ah No me importa nada más Debo seguir la melodía Esa melodía Me llama O al menos Eso creo Vale, vamos a volver a hablar con él Esa melodía ¿Cómo oye? Vale, le decimos A traer hacia la mazmorra abandonada Va a ir donde está Dohen Y vamos a seguir Las primeras misiones Que tenemos que hacer La mazmorra Bueno Si la melodía Procede del fondo De este agujero Puede que encuentre Una forma De llegar hasta ella Por la mazmorra Sí Sí La mazmorra Podría ser el camino Entiendo Os lo agradezco De corazón Si voy A la mazmorra Abandonada Tengo que descubrir Vale, chicos Vamos a continuar Aquí cogemos Emblemas espirituales Aquí nos encontramos Con la misma anciana ¿O lo haréis Vos mismo? ¿Qué? Si queréis Visitar Las profundidades De Asi Lo mejor Sería Exiliarse Por ahí Las profundidades De Asina Están por ahí Vale, chicos Si nos tiramos Por aquí Llegamos Como nos dice La anciana A las profundidades De Asina Nos repite Nos repite lo mismo Y vale, chicos Vamos a dar un bote Aquí tenemos que estar atentos Para utilizar el gancho Vale, aquí cogemos Esferamibu de almas Vamos a continuar Vamos a continuar por aquí abajo Está muy oscuro No se ve nada Vale, continuamos por aquí Vamos a dar un bote Vamos a matar Vamos a matar al enemigo Este Vale, por aquí Chicos Llegamos ya Abajo Por aquí Nos tenemos que tirar Vamos a coger Esto primero Puñado de cenizas Y vale Vamos a matar otra vez Al enemigo este Y vale Vamos a tirarnos Por el agujero este De aquí Aquí cogemos Agente pacificador Y vale Chicos Ya habremos llegado Vamos a utilizar El ídolo del escultor Ya hemos llegado Profundidades de Asina Una nueva zona Y vale Chicos Ahora vamos a volver Por aquí No podemos volver A subir Ahora vamos a dar Un corte Vamos A seguir haciendo Las misiones de Dohen Vale Chicos Ya estamos por aquí De vuelta Vamos a volver A hablar con Dohen Gracias por cumplir Vuestra tarea Con diligencia En estos momentos La persona en cuestión Está en la sala De operaciones De la mazmorra Abandonada Ahora podremos Seguir adelante Seguro que el maestro Estará satisfecho Os entrego esto Como muestra De agradecimiento Aceptadlo Nos da Bulto de grasa Yo también Debo ir a la sala Aceptación Vale Repiten lo mismo Vale, ahora tenemos que volver a hacer lo mismo Vamos a descansar en el ídolo Y volvemos a venir Vale chicos, ya estamos por aquí No es humano Ya no Querido Shinobi ¿Qué sucede? No es nada para vos Del maestro Nos da la carta del cirujano manchada Volvemos a solicitar vuestra ayuda Los detalles están en el documento Si lo conseguís Creemos que podría mejorar nuestro tratamiento Los detalles están Si lo conseguís Vale chicos, nos repito lo mismo Ya habríamos acabado con las primeras misiones de Dohen Vale chicos, vamos a volver al ídolo del escultor Vamos a adquirir habilidades Vamos a comprar esta La Ichimonji Y vamos a comprar La del colmillo y espada Y vale Dejaremos aquí esta parte Espero que os haya gustado Nos vemos en el siguiente vídeo Un saludo Y hasta la próxima